¡Hola amigos! ¿Qué tal? Fran O'Hara de nuevo por aquí. Bienvenido, bienvenida y más buscar y rescatar en directo. En esta ocasión estábamos jugando, a ver si soy capaz de decirlos todos, Calico Wid, Titipoco, Anécdota Crane, Kratos y Octi Bay y este que les habla. ¡Venga, adentro vídeo! ¡Oh, no! 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 ¡Muchas gracias! Lo chupo, buscar y rescatarme. Tenemos pocos objetores que tenemos de Diti y voy a jugar esta a Cuchillo. ¡Van, Campeón! Y nos van a Campear. Voy a jugar cuchillo, vamos pa' ahí. Yo también voy a cuchillo. Yo voy a escudo cuchillo. Muertos. Palitos, muertos. Sacro el juego con mucho cariño. Joder. Cuidado al ninja, tú. Tocada. Hay por detrás. Hay un cálico. Hay un... Hay un esto ahí arriba. Hay un... Hay un... Hay un... Hay... Hay un... Hay... El que estaba al lado de mi capa, al lado del tanque, ¿por qué no lo has copido? Porque estaba arriba, ¿no estaba arriba? ¿Estaba arriba? ¿Arriba del tanque? Me estaban disparando, ¿no estaba encima del tanque? Sí, pero ¿qué más da la p***? Fran, ¿se apetece jugar a un juego? ¡Destruyan el objetivo! Este es el lado de mi estado Vamos a hacerle ninjas a los ninjas ¿Se apetece jugar a un juego? Me lo quita Quieren Quieren que le peguen Ahí uno, ahí Qué malo todo Tenemos la bomba Enemigos en el taller de reputación Baja confirmado ¿Dónde estás tú? Tío, es que estoy viendo a alguien, me está poniendo nervioso, no sé quién es Lo siento, Kratos, no puedo No, no vayas, no vayas a por la bomba, Fran, que venga, que venga él No me ve, no me ve, no me ve No me ve, no me ve Eh, sí, sí, sí El tiempo se acaba Satcom listo No viene tío ¿Dónde está confirmado? ¡Cántaro! Vale, vale No viene tío Esclar No viene tío No viene tío Una vez venido, bajo, y ha golpeado un cuchillo arregadito, y es por ahí desnudo esto, en la cima, la gravedad todo baja. Esa fue esta la gravedad, dice que tu anécdota. Eh, que viene por ahí. El escopetero. El escopetero. Toma ninja patrón. Ya, ya, ya. Ah, muy bien. Blanco. Eh? Oh, ya, la franca. Baja confirmada. Coloco, eh? Sí, sí, pero coloco. La bomba está colocada. Cuatromers, entramos en aire, una bomba! Oh, qué buueno! Huch. Y motiva! Oh, qué bueno! No lo voy a enseñar desde hace sentirse para la siguiente maestra. Lo he visto volar, mira, no lo he visto. Yo lo he visto, cuando he muerto lo he visto. Mira, mira, mira. I believe I can fly Que bueno Que lo tenemos con las manos tío No, 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 no Nada más que cortando y rompiendo manos Buscar y rescatar Déjame, déjame vamos Vamos, vamos, vamos Defiendan el objetivo Wow Wow ¿Dónde está coño? ¿Dónde está coño? Reanimado Me voy a cogerla tío ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Déjame de mí! ¡Déjame de mí! Piloto de helicóptero alianza Le doy y no muere ¡Vamos por delante! ¡Joder tío! ¡Joder tío! Toma la opinión ahí sobre ¡Jajajaja! Bien hecho, diríjanse al mando para informar ¡Gracias! ¡Teek! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El señor de Marz Scott ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ponehis 발cita al에는 Seguido